Diario de México, edición USA, presenta Isabela, muy buenas noches, con el gusto de siempre te saluda Rubén Rivero desde Diario de México, edición Estados Unidos. Esta noche pues te envío una felicitación a ti y a todas las mujeres en su día, el Día Internacional de la Mujer. Sin importar el color de su piel, la profundidad de su mirada o el oficio que realicen, en cualquier parte del mundo la mujer es inspiración de muchos, símbolo de belleza y sinónimo de fortaleza. Pero lamentablemente también es víctima de maltratos, en especial aquellas que deciden migrar en busca de una mejor vida. En el caso de México, de los más de 11.9 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana, el 46.5% son personas del sexo femenino, pero por su condición de género y falta de documentos, las hacen más vulnerables a sufrir violencia por parte de coyotes, delincuentes, policías nacionales y por supuesto, de los agentes fronterizos. Según el Instituto Nacional de Migración, el fenómeno de que las mujeres viajaran a Estados Unidos, inició después de la cancelación del programa Bracero en nuestro país, que abarcó los años de 1942 a 1964. En este último año, las mexicanas decidieron reunirse con sus esposos y unificar sus familias. No obstante, al paso del tiempo y por efecto de las crisis económicas, las mujeres se vieron en la necesidad de emigrar para buscar un mejor trabajo, ya que la falta de oportunidades para ellas es superior que en el caso de los hombres. Por ejemplo, la Confederación Nacional Campesina informó que más de dos millones de mujeres que viven en áreas rurales de México, sufren de la crisis alimentaria y abuso laboral, mientras que 900.000 madres se ven en la necesidad de hacer trabajo en el campo, pues sus maridos las abandonaron o se fueron de mojados a Estados Unidos. En el caso de las damas con mejor educación y que tienen un empleo, reciben un salario de entre 4 y 12% menos que los hombres, pese a que cada vez más ellas se hacen cargo de mantener a sus familias, por lo que deciden buscar también el sueño americano. Los maltratos a los que se enfrentan en el viaje hacia el vecino país del norte son incalculables, pues por el solo hecho de ser migrantes sufren de discriminación, ya que se les considera erróneamente como criminales. Y para obtener seguridad, muchas veces tienen que acceder a tener relaciones sexuales con polleros o polis, sin mencionar que también pueden ser ultrajadas. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes mexicanas o centroamericanas son víctimas de violencia sexual y por consecuencia están en riesgo de contagiarse de enfermedades como VIH, SIDA o resultar embarazadas. Pero la violencia contra ellas no termina, cuando ya llegaron del otro lado de la frontera, el miedo continúa, pues si son agarradas por la migra, son víctimas de bajezas, sobre todo ahora que se aprobaron leyes anti-inmigrantes en muchos estados. Si en el vecino país nacen pequeños de madres migrantes, corren el riesgo de que las separen de ellas y las deportan, además de que los pueden dar en adopción, por lo que decenas de mujeres permanecen en la línea con la esperanza de volver a ver a sus chavitos. Muchas se refugian en la Casa de la Madre Asunta, fundada en 1994 en Tijuana, donde las orientan para pelear por sus pequeños. Este es solo un caso, el caso de Cirila, una indígena zapoteca que dio a luz en la Unión Americana y fue deportada solamente porque no compró la fórmula alimenticia adecuada para su bebé. La nueva modalidad en esta nación es que si los hijos de una regresada no son recogidos a tiempo, el sistema de servicios sociales les quita la patria protestada a los padres. Por fortuna, Cirila recuperó a su hijo con ayuda de organizaciones sociales en pro de los migrantes. Así las cosas, Isabela. Se despide de ti Rubén Rivero, desde Diario de México, edición Estados Unidos. Muy buenas noches.